Bueno, entonces, yo estoy recién saliendo de mi hostal aquí en México. En México, en Cancún, pero se llama Mundo Maya y habitaciones a 10 dólares. Ahí dice 10 dólares, pero a mí me han cobrado como 7 dólares, lo cual es muy positivo para mí. Me encuentro en la ciudad de Cancún, la afamada ciudad de Cancún. Por supuesto que para usted siempre, cuando le van a decir Cancún, lo primero que va a imaginar es arena blanca, mar azul y tirado en la playa todo el día. Bueno, eso es una realidad no para todos los viajeros que venimos a Cancún. Esa vendría a ser la realidad cinco estrellas para las personas que venimos en Cancún. En Cancún hay un gran porcentaje y yo me atrevería a decir que es, no sé si la mayoría, no sé si la mayoría, pero mucha gente, no sé, porque tampoco es que haya visto todo. Yo llegué ayer en la noche y vi a muchísima gente en esta área. Es más, cuando yo, porque yo ahora llego y esta música es el alquiler de autos. Yo ahora llego a México, como es tan fácil viajar en México, ya no necesito que estar como que programando con anticipación, reservando, metiendo mi tarjeta de crédito. Bueno, no tengo tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, qué sé yo. Bueno, ya no hay necesidad, en realidad hasta ahorita y ya fue, porque yo me voy de acá cinco días, ya regreso y ese es mi último destino. Voy a terminar ese viaje en lugar de Cancún, en Playa del Carmen. Ya sabrán el motivo por el cual me estoy en la Playa del Carmen, un motivo buenísimo, buenísimo, ya lo verán en este video si siguen conectados a este canal. Y nunca he tenido ningún problema, a la primera opción, simplemente yo llevo el sitio, así, así de fácil, y eso me pasó ayer. Llevo el sitio, ¿no? A la estación al lado de, carajo, de, no sé, Campeche, Puebla, donde he llegado. Busco hostales en Hostel World, una aplicación que tengo, que hay miles de y cientos, cualquiera son buenas. Booking no, Booking no es buena. Hostel World, y pa, el hotel, cerca, precio, pum, llego con el Google Maps, y así, pero impresionado. Esa es la palabra, soy impresionado de la tecnología, que yo no sé por qué me estoy filmando tanto, el video de filmar usted es Cancún, disculpe usted. Impresionado de la tecnología, que sea tan fácil poder viajar ahora. Ahora, yo lo soco, para mí es fácil, porque yo pues empecé, usted muy bien sabe esas alturas del canal, si sigue viendo mis videos, que yo pues tengo más de 30 años viajando, ¿no? Más, ¿no? En épocas y en países donde, el mío, por supuesto, principalmente al comienzo de hace 35 años, no había pues el desarrollo que hay ahora en absoluto, ¿no? Vivíamos sumidos en conflictos y problemas bien complicados. Pero yo igual me hacía mi espacio, mi tiempo, y podía viajar. Aunque tengo que reconocer que mis primeros viajes fueron en Chile, porque yo viví en Chile cuando era joven. Ah, cuando era joven, mira, la Catrina está, pero entonces... Ah, bueno, acá supongo, acá Cancún, ya a mí se me ocurre, lo vamos a corroborar, es una mezcla total. El turismo en Cancún, que es la principal, y tengo entendido que la única fuente de ingresos, va, no sé si única, porque yo creo que también te dan servicios y qué sé yo, pero hace que eso sea una fusión. Mira qué loco, han puesto acá en los vasitos de colores. Qué curioso. ¿No? Han hecho de que Cancún sea una fusión de toda la República, ¿no? De todo México. Y no creo que, y no lo dudo, mejor dicho, que en algunos casos sea también de otros países, ¿no? Por el tema de, usted sabe que el turismo es así. Sí. Ahora, México teniendo la cultura que tiene, pues, yo creo que no tanto es, este... ¿Cómo se llama esto? Eh, pues, de otros lugares, ¿no? El señor está hablando de que me está hablando para acá. ¿Esto qué cosa es? El señor de segunda creación, es un hotel, ¿no? No sé qué será eso. Sí, es un hotel, un hotel. Claro, ¿qué va a ser acá, no? Es que hay muchos museos, hay muchos lugares, muchos centros de entretenimiento, de esparcimiento. Hay bastante. De aquí en Cancún, es, en realidad, lo está hecho para, no solo para que usted venga una sola vez, ¿ah? En realidad, por si acaso, son como que ni siquiera las 9 de la mañana, son 8 de la mañana. Yo me he levantado a aprovechar mi día, muy entusiasmado, pero sobre todo porque ahorita hace menos calor. Uy, aquel calor es pero bien... Aquel calor, ¿sabe para qué? Para estar tirado todo el día en la playa. Ese es, por eso es el calor. Y ese es lo que usted tiene que venir a hacer acá. Yo que soy medio loco y hago y paseo y camino por otras partes porque a mí, el tirarme a la playa sí es parte de mis actividades, pero después. Para eso va a ser los últimos días que gracias a la energía cósmica, este, ya les voy a contar, no les quiero adelantar todavía. No es que, no es que prefiere que sea una sorpresa, prefiero que se dé. Entonces, ahí nosotros ya cumplimos el sueño. Bueno, esa es la parte urbana de Cancún, donde vive la gente. Ahora, en estos lugares, mira, ves, renta, cuarto, final. Hay varios sitios. Ahora, hay una actividad muy fuerte, muy fuerte, de personas que vienen a trabajar a Cancún, ¿ah? Ahora, si yo le digo vienen, no necesariamente de la misma República de México. Yo te diría que hay un mayor porcentaje de gente que viene de otros países. Con el tema de el ahorrar para seguir viajando, ¿ya? Es ese concepto, digamos. Yo he conocido, en todas partes que he viajado a Latinoamérica, gente, pero sobre todo gente que habla español, ¿ya? Eso es lo principal. Yo creo que tiene que ser así. Ah, no es que tiene que ser así. Mira, estamos por los recovecos de Cancún. Esto no nos conoce nadie, te apuesto. Este, mira, panuchos. Esos son de Yucatán. Antojitos mexicanos. Dios proveerá, mira todo. Qué bueno. Este, ¿por qué? Porque el turismo aquí, por supuesto, mayoritario, la mayor cantidad de gente habla hispano, ¿no? Digamos, yo diría, yo me atrevería a decir que es un 60%, ¿ya? El turismo que viene a Cancún. Y un 40% son personas que quizás no hablen el idioma. Ahora, esas personas que no hablen el idioma, en su mayoría, en su mayoría, vamos a decirlo así, vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, y vienen con una billetera más grande que el promedio de latinoamericanos, ¿ya? Vamos, estamos hablando de promedios y reglas generales. Entonces, esta gente no se va a ir al hotel Tres Estrellas, no se va a ir al hostal, no se va a ir al Backpackers, ¿no? Estamos hablando de gente adulta, ¿no? No de mochileros. Mochileros es otro tema. El mochilero europeo, yo creo que a Cancún viene muy poco, ¿ya? Eso es, mi mochilero a Cancún viene a otras cosas. A Cancún viene el empleado que quiere descansar. El empleado de banco, el empleado público europeo, ¿no? El empleado de cualquier institución que viene a descansar. No vienes tú a mochilear a Cancún. A Cancún, a mochilear, tú vienes a otras partes de Cancún. Puedes utilizar Cancún porque es barato llegar de Europa acá. A Cancún es mucho más barato llegar que, por ejemplo, en avión a Chetumal, por ejemplo, por así decirlo. O a Chichen Itza, o qué sé yo, que está cerca. Entonces, vienes acá en el avión y de ahí te vas a otra parte, ¿ya? Es un poco el tema cómo es acá en Cancún. Entonces, la necesidad, la primera necesidad del personal para trabajar en estos hostales, en estos backpackers, en estos sucuchos, en estos cuchitriles donde alojamos nosotros los viajeros, los viajeros, no se necesita hablar tanto inglés, ¿me entiendes? Tienes que hablar castellano. El dueño, los demás empleados, todos van a hablar castellano. Entonces, piden gente que principalmente hable castellano. Si usted es, este, israelita, si usted es, este, qué sé yo, vamos por acá. Si usted es, este, de algún otro país exótico y no habla español, yo creo que va a ser bien difícil que pueda conseguir un trabajo acá. Es más, ni siquiera va a entender lo que yo. Lo estoy hablando que en ese momento sí que estoy hablando por las hueás. Parece que mire usted la función de los estilos, las flores. Acá hay papelería Cancún, maya, esencia, mira que eso es para alquiler de eventos. Claro, al ya ver una ciudad con tanto movimiento, ahora es impresionante. Yo ayer he llegado en buses de Chetumal, ¿ya? Y ya más o menos desde Tulum, un poquito después, una hora después de Tulum, 45 minutos después de Tulum, ya empieza a haber construcciones, hoteles, pueblos, ciudades, así, no ciudades, pero pueblos, casas, negocios, así, boom, boom. La carretera es una carreteraza de cuatro vías, quiero, si no me equivoco, ya, con buena señalética. Tú te sientes en Miami, así, tal cual. Yo creo que mejor que Miami, ¿no? Venga, venga, uy, el tráfico. Ay, no, eso no. En algún momento, yo creo que te decía, me arrento casa, planta alta, ¿no? En algún momento, yo creo que hay hoteles así, que son, hay un hotel, Las Velas, me llamó mucho la atención su fechada. Y muchos otros hoteles que en ese momento no me acuerdo los nombres, ¿ya? Es como que, wow, dije, qué loco. Yo nunca había venido a Cancún, ¿no? Yo le digo, mira, yo he trabajado en Aeroméxico, cuando en México pertenecía a la Alianza Alas de América, que era Aeroméxico, Mexicana y Aeroperú. Vamos a ir por acá para conocer un poquito. Ahorita, mira, es tempranísimo, sabiendo usted un Cancún que jamás se lo hubiera imaginado, ¿ya? Entonces, yo al trabajar en esta compañía de Aeroméxico, nosotros teníamos, nuestro vuelo era, tenemos dos vuelos de Lima, a Ciudad de México y a Sao Paulo, porque era un avión que venía, pues, hacia Ciudad de México y Lima, Lima, Sao Paulo, y después de regreso. Entonces, desde la base de Lima operamos esos vuelos a Sao Paulo, y vuelos a mejorar hasta mucho tiempo, ¿ah? Porque eran te vuelos diarios. Acá, ¿qué cosa hay? Se escucha una voz. Estacionamiento, ahorita es un supermercado. E-Class. Ah, no, E-Class. Y quiero invitarte a que seas de los primeros en el mundo último de la moda, primavera, verano. Eso no entiendo, nadie escucha, molesta. Pero bueno, así es el tema. Entonces, este, ahí está el cambio de dólares. Acá en Cancún veo, pero en cada esquina cambian dólares. ¿Por qué será? Este, y otra de las asocias, vamos a decirlo así, de este tema de alas de América, era Mexicana, ¿ya? Y Mexicana volaba, hacía lo mismo que nosotros, pero era Cancún-Lima, Lima-Buenos Aires. Entonces, con Mexicana, uno podía volar de Lima a Cancún y Lima a Buenos Aires. Eran, estamos, yo estoy hablando principios del 2000, 2001, creo. ¿Ya? Entonces, yo trabajaba, pues, en Aeroméxico, y en algún momento podía haber yo pedido boletos para ir a Mexicali, pero nunca, yo no sé por qué, aunque yo creo que sí sé, pero me da vergüenza decirlo. Yo creo que en esas épocas, pues, era más joven, ¿no? Era más, este, menos viajado, menos vivido. Entonces, ir a Cancún para un viajero, según yo, pues, me creería, pues, no sé, Yacousteau, o me creería, pues, el explorador de National Geographic, ¿no? Entonces, Miami-Cancún, yo lo veía como así, o sea, no, pues, o sea, jamás voy a ir ahí yo, pues, ¿no? O sea, en mis primeras vacaciones, mis primeros 15 días que tuve vacaciones, que yo pedí, me fui a Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Que, por supuesto, recuenta comercial y todo el tema, pero yo moría por ir a Hong Kong porque toda mi vida había soñado con Hong Kong y con todo el tema, ¿no? Después me fui a China, después me fui a Egipto, me fui a Sudáfrica. Entonces, era como que otro tema, ¿no? Yo veía como que en menos, ahora, no en menos Cancún, por Cancún, sino porque en Cancún, en realidad, tú vienes a la playa, ¿no? Y en ese momento yo no sabía que podía hacer, que podía viajar, que podía hacer videos entretenidos y conocer otras realidades del mundo. Yo era más chiquillo, estábamos hablando del 2000, hace buenos años atrás. Entonces yo, para ser honesto, ¿no? Como siempre digo yo en ese canal, no sé para qué lo digo, porque sí lo soy, le agarré un poquito de bronca al famoso Cancún, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo conocí varios compañeros míos de trabajo y si tú eres compañero mío de trabajo y lo estás escuchando, no me puedes desmentir que habían conocido Cancún y no habían conocido Cusco ni Machu Picchu. Varios, ¿ah? No uno, varios. Que habían por la novelería, por estar en el Cancún y no por estar mostrando que habían estado en Cancún porque en ese tiempo no había redes sociales, ¿ah? Por si acaso. Simplemente porque así es la ignorancia de la gente a veces, pues, ¿no? Respetando. Mira, aquí hay una bandera cubana. Respetando. Ahí va a ser la vaca, va a haber muchísimo cubano, ¿ah? Uff, no estaría lleno el cubano, no sé si es Cancún, claro. Acá hay trabajo, hay dólares y a los cubanos les encantan los dólares, ¿no? Entonces, este, le agarré un poquito, pero hay el Miami también. El famoso Miami también, pero Miami se ha ido porque ahí tiene que ir. En Miami el que no queda resbala. He ido por trabajo, ido a los cruceros, de otra huevada. Pero yo con la mía no iba a Miami, pero quiero ir, ¿ya? Yo creo que ahorita ya me encuentro en una etapa más madura de mi vida. Entonces ya no tengo esos como, no sé si es complejo la palabra, no sé si es la palabra complejo, me da jodida. Pero como que esos traumas, ¿no? Que acá no voy a ir porque esto no es para mí, ¿no? Una cosa así, ¿no? Yo, digo, yo, por eso te digo, pues yo me sentí el diacosto, el marcopolo, mangas. El explorador así, qué sé yo, intelectualón. Mentira, ¿no? Mentira, por supuesto, nada más falso que eso. Yo creo que no soy nada intelectual, pero bueno. Yo me la creía, pues era chivolo, pues no era criatura, era joven. Era adolescente, medio, no, ya no tan adolescente. Pero yo he sido un poquito, este, lento para madura, para crecer y para atreverme a otras cosas. Entonces digamos que yo estaba pues en ese tema, ¿no? Ahora, nunca vine a Cancún, mira cuánto tiempo pasó. Y yo le digo, no vine exclusivamente por decisión mía, porque a mí me costaba 20, 30 dólares llegar a Cancún, ¿no? Y los hoteles en Cancún, los cinco estrellas, eran 30 dólares, 40 dólares por noche, ¿no? Porque cuando tú eres empleado de banco, cuando tú eres empleado de línea aérea, recibes descuentos por todo. No solamente por el avión. El avión es el mayor descuento porque tú trabajas en una línea aérea. Pero las demás compañías también te dan descuento, ¿no? Los hoteles, todos te dan descuento, bastante, bastante descuento. Pero yo nunca fui, porque dicen, no, eso es para descerebrados. Eso no es para mí, no descerebrados, ¿no? Prefería ir a otro, en realidad prefería a otros lugares, ¿no? Entonces yo siempre decía, Cancún, Miami, Punta Cana, los conoceré en otro momento, ¿no? Punta Cana lo conocí en ese concepto. En algún momento tuve una pareja que trabajaba también en aviación. Y yo también trabajaba en aviación, en ese momento no me acuerdo. Y bueno, fui con esa pareja y pasamos unos días ahí, chévere, qué sé yo, ¿no? Ahí están, mira, promociones de hoy, yo la voy. Acá hay turismo que te lo venden, pero hasta en la sopa, como corresponde. Eso yo no, eso no me sorprende en lo más mínimo. Bueno, después de haber hablado como loro acerca de todo, esas son mis primeras impresiones, un poco mi sensación. Entonces, hoy en día ya después de tanto tiempo, está el señor, el bus se le va. No lo ha parado, sí lo va a parar. Acá sí paran los buses. Dice que son municipales y todo el tema. Pero la gente que trabaja en los buses es bien chévere. Una vez nomás me tocó un huevón. Eso fue en Mérida. Me iba mal creado el tipo así. No me quiso explicar y no me quería explicar. Y se miraba al frente. Y al final me tengo una señora de allá atrás y me dijo, mire, ese hotel tiene toda la pinta de 80, 70. Bueno, ni tan antigua, porque Cancún no es tan antiguo tampoco. Cancún creo que tiene 50 años más, nada más. Y de desarrollo fuerte como que 40. No, una cosa así nomás. No es algo que ha existido toda la vida acá. El balneario, por excelencia de esta república, ha sido Acapulco toda la vida, por supuesto. Y quizás, quién sabe, el desarrollo de Cancún afectó un poquito Acapulco también. Empezó su declive, ¿no? No, probablemente. Bueno, entonces después de haber yo filmado los alrededores de, ¿cómo se llama esto? De mi hostal donde yo estoy alojando, vuelvo al mismo punto. Está bien, yo quería dar una vueltita para que ustedes conozcan un poco. Y me estoy yendo ahorita a seguir conociendo los lugares que probablemente usted nunca conozca en Cancún. Ya, es un poquito la idea de hacer este video porque yo creo que Cancún, yo creo que Cancún es más que la playa. Cancún es la playa, acá Cancún, usted cuando venga a Cancún tiene que venir a la playa. El único loco soy yo que hago estas nuevas. Ahora, dicho ese paso, tengo que agregar acá, agregar acá, que mi intención inicial, así como nosotros, y que mi intención inicial para venir a Cancún era, uno, primero porque el boleto salía de acá y era más económico, y aparte yo quería también conocer Mérida, quería conocer Yucatán, y también quería conocer Cancún, o sea, tenía curiosidad. Entonces, como yo sé que Cancún es para playa, para vacilarse, para relajarse, para no preocuparse, para estar simplemente tirado en la playa, que no es una actividad mi favorita, pero la hago y no tengo ningún problema, no me incomoda, yo intenté comprar tres o cuatro noches, tres o cuatro días de hotel, no cinco estrellas, ni lo más lujoso, ni nada, sino algo bacán en la playa, en la zona hotelera, porque acá, como se va a conducir, no hay mucho, el concepto de Cusatrín y Cancún como que no existe mucho, esta es la ciudad, pero lamentablemente tuve, que no fue un problema que yo tuve, sino que la persona con la que yo confíe para que me haga esa reservación, no estuvo a la altura de las circunstancias, esa es la palabra, lamento decirlo, y si estás escuchando este video, eso es lo que yo pienso a esta altura, a este momento, no estuvo a la altura de lo que yo sí he estado contigo, por ejemplo, yo sí, cuando tú me has necesitado, yo he estado ahí, no voy a decir, no he hecho este gesto, pero no me refiero a la parte económica, eso no, eso es secundario, y tú bien lo sabes, pero no estuviese a la altura como yo te he tratado a ti, y eso me dolió, bastante, al inicio, porque fueron como, hace tres meses que yo pido esta reservación, y hace tres meses que no la tengo, ahora último, hace cuestión de una semana, y ahora sí te lo consigo, imagínate, después de tres meses, y ahora sí te lo consigo, cuando va a ver la reservación esa persona, me dice, Uy, ya no te puedo conseguir ese precio, tiene que ser un poco más caro, y ahí yo me quedé como sin interrogación, o sea, si tú la cagaste, si tú no me hiciste la reservación a tiempo, cuando la plata que habíamos inicialmente, me parece que correspondería que tú cubras esa diferencia, ¿no? Pero no, no fue así, no cubrió la diferencia, y simplemente se quedó, eso me dolió dos veces, o sea, no solamente una, sino dos veces, en una me cagó, por el tiempo, no lo hizo a tiempo, y de segundo, como ella no lo hizo, o esa persona no lo hizo a tiempo, me volvió a cagar dos veces, así que yo estoy bastante molesto, bastante dolido, sobre todo, porque es una persona cercana a mí, yo creía que era cercana a mí, pero parece que no era tan cercana a mí, está preocupada más en otras cosas que en mí, entonces, como que no da muchas ganas de andar, parar cerca con gente que no está preocupada por ti, en lo más mínimo, ¿no? En lo más mínimo, porque eso es lo más mínimo, ¿no? Porque que te caen dos veces es, no le preocupa para nada, pues simplemente no le interesa, es un carajo. Bueno, termino ese video con esa parte, porque tenía que decirlo en video en algún momento, y qué bueno que aquí chiquito, escondido al final, está, y ya como que me lo saqué un poquito de encía, porque tenía como que un poquito adentro, y sirve, es muy terapéutico decir las cosas en cámara. Como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.